Buenos días familia como estas sean bienvenidos a las historias del día de Me vine aqui a mi tierrita a trabajar con unos viejos amigos creadores de contenidos donde se respira No marica quien fue madre maña en esta casa que uno dejaba en la nevera mariquito se lo tienen que comer Diego que paso? Marica pues que dejé un helado en la nevera y se lo tragaron Si marica es un puta pero relájese huevón Wandi que esta haciendo? Wandi? Wandi que esta haciendo hermano? No que ese control ya no sirve se trabó Se trabó? Si Si se trabó esta Que golochera pasa Familia hay muchas cosas en esta vida que nos emputan Verdad Wandi? Si señor Verdad Diego? Si señor Son innumerables y el día de hoy queremos graficarla aqui en nuestras historias Asi que dejenlos aqui en la cajita que cosas a ustedes los emputan Y nosotros vamos a graficar las mejores Bueno muchachos Fueron 120 el almuerzo no? Listo perrito yo le transfiero Yo le transfiero? Pues transfierame ya No es que? No es que nada transfierame ya Que le impide hacerla? Hágale lo veo ya Es que tengo el celular alla Pues entonces vamos por el y hacemos la transferencia no? Pues si si hágale Aqui esta el celular que hubo lo vi? Pero es que mire que no tengo internet ahorita mas tarde Ya mismo le estoy compartiendo mi rey Listo entonces esto mandeme el numero de cuenta por whatsapp Se lo dicto 321 724 43 37 ahorro chancholombia Ay 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 se cayo la aplicacion Se cayo la aplicacion mis huevos gran huevon Nos vamos por cajero y me pagan mi plata Esperen, esperen, esperen Que? Pensandolo bien yo tengo un efectivo Ah si ve que si tiene Que fue madre maña la suya Bueno que nadie me habló hoy A dormir A- B- A- 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 Shhh, esto ya Nadie me llaman todo el día y preciso cuando voy a dormir Es que se le da por llamarme y por escribirme Pues no ¿Qué pasó? Mire, no me joda que estoy intentando dormir, gracias ¡Gracias! ¡Me lo gané! ¡Ay, marica, mire este meme! ¡Muestre! No, pues me avisen, le traigo el cargador y se lo llevan para la casa Yo dije, vean meme, no coja el celular ¿Por qué tiene que coger el celular? Y aparte mira toda la galería, ¿dónde está la privacidad, hermano? ¿Le traigo la cara? ¿Le saco el chip? Uy, qué frío Uy, no mentiras, qué calor El frío, el frío, el frío Bueno, ¿y si saco una pierna? No, ¿por qué lo faltan más? Se calentó la almohada, volteémosla Uy, qué rico Uy, no mentiras, esto está muy frío Mejor así Mejor así ¡Puta, ya me dormí! ¿Alguna vez le pido algo de comer? No, Pepe, gracias, estoy bien Listo ¿Me regala un poquito, Pepe? Ay, no sea dramático, es un poquito Pero yo no le pregunté si quería comer Ay, pues sí, pero yo no tengo tanta hambre como para pedir yo sola Pues entonces, si no tiene hambre, ¿para qué me pide, hermana? Pues para probarle Deje el show que no hay tarima No, no haga eso Si quiere pedir pida, yo la invito Pero no me coja mi comida que es mía Está bien, pues no me den Es que no le voy a dar Ya no quiero ¡Qué bueno! ¡Me voy! ¡Se fue! ¡Ay, solo una papita! ¡Ay, comas! ¡Esa joda! Yo los quiero comer Perrito ¿Qué hice? ¡Nos! ¡Nos! ¿Qué pasó? Perrito, le tengo un chisme Pero papi, lo tengo fresquito ¡Papi, recién salido del horno! ¡No! ¿Cómo así? ¡Cuente! ¿Usted se acuerda de Camila? ¡Obvio! ¡No! ¡No, papi! ¡Ah, me voy a pegar con maricadas! ¡Cuente! Después le cuento que me tengo que ir Recién salido del horno ¡No! Perrito, le tengo un chisme No, pues si supiera lo que hice con su exnovia Pero después le cuento ¡Uy, comas, y que a mí es! ¡Ay! Cuando me pongo hoy ¡Ah, los blancos! ¡Ah, listo! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, bebé? ¿Tú es qué? ¡Ah, sin palabras! Dímelo, mi rey ¡Abladame! ¿Parece que usted se va a ver? ¡Oiga! ¡Ah, marica, huevón, hice reguero! ¿Con qué limpiamos? ¡Ah, ya sé! ¡Muestre, pa' acá! ¿Qué está haciendo? ¡Mis zapatos! ¡Listo! ¡Sin palabras! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso, mi rey! Bueno, amigo, una carrerita No, doñero, primero dígame ¿Para dónde van? No, pues, ¿para dónde les sirve? No, pues si quiere, déjeme Yo manejo y le hago la carrera No, y si de casualidad Ya, pa' donde el señor va, nos queda cerquita Pues nos botamos a pata No, igual, qué pena con usted Pedirle un servicio Tenemos huevo, ¿no? ¿Sabe qué? La puerta abierta Igual esto le suena a todo menos el pito ¡Y suerte! ¡Corra! ¡Fuerte! Amigo, vamos aquí a tres cuadritas Nada más Es aquí nomás Doñero, ¿sabes qué? Ya va a entregar el carro Más bien, a veces, aquí no le saco la cruceta ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, señor! No, 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 tranquila ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿No hay moros en la costa? No, pues parece que no hay nadie O sea, está despejado, ¿cierto? Sí, 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 sí Está despejado Y no hay nadie ¡Ay, que no, no, hagámosle! Bueno, va a que le metas el carro rápido ¡Vamos, vamos! ¡Listo, papá, coronado! ¡Dios, mi papá! Le quedó bien fijadito el carro Así como le gusta a usted Papi, ¿cómo así? Si yo estuve aquí todo este tiempo Y no lo vi Uy, papi, ¿cómo que no? Me extraña, señor ¿Sabes qué? Pasa un vaguito Y lo iba a robar Y yo lo cuide Y apareció por arte de magia, papi Llevamos aquí 15 minutos Y nosotros no lo vimos ¿Cómo que no, mi papá? Vea, le limpiaste al vidrio Le había colocado un cartón y todo Fue que lo acabé de quitar ahoritica Ah, no, pues salió adivino, papi Tengo 200 Si le sirven bien 200, eso me alcanza ni palpan No se dale, chico Ah, pues entonces suerte Entonces no le doy en nada Ah, no me hagan nada Sí, saco Ah, pero dinero Tampoco es para que ponga así Ya usted me puede decir Que 200 pesos tiene huevo, hermano Tome, papi Uy, gracias a mi papá Así me gusta que apoyen En los emprendimientos Jajaja, sin palabras